Hola, bienvenidos al video de hoy. En este video te enseñaré los tipos de harinas más comunes, así como las harinas indicadas para la dieta baja en carbohidratos y para la dieta cetogénica. Empezaré definiendo lo que es una harina. Como está representado aquí, la harina es el polvo fino que se obtiene de la molienda, de los cereales, semillas, frutos secos, legumbres, tubérculos como la papa, el camote y otras materias sólidas. Se caracterizan por ser ricas en carbohidratos complejos, esto es almidones. La composición química de las harinas se basa mayoritariamente en carbohidratos. De estos, una pequeña parte son de cadena corta, conocidos como azúcares simples. Como son de cadena corta, se absorben muy rápido. Después tenemos que la mayor parte de los carbohidratos contenidos en estas harinas son almidones, que son los de cadena larga y debido a esta estructura más compleja, los almidones van a necesitar ser digeridos por nuestro organismo para poder ser absorbidos. La harina es uno de los ingredientes más utilizados en la cocina y no solo sirve para elaborar pan, es la base sobre la cual construimos diferentes platillos. Sin embargo, cada vez es más común ver en los supermercados diferentes tipos de molienda, cada una con distintas propiedades nutrimentales y usos culinarios específicos. Las harinas más comunes se obtienen de la molienda de cereales, como el trigo, la avena, el maíz y la cebada. Entre las harinas obtenidas de la molienda de vegetales, tenemos a la harina de nopal, a la harina de coco, a la harina de papa y a la harina de camote. Como resultado de la molienda de semillas oleaginosas, tenemos a la harina de almendra, a la harina de cacahuate y a la harina de linaza. Enseguida, te muestro la información nutricional comparativa de las harinas provenientes de la molienda de los cereales por 100 gramos de porción comestible. Como vemos, el contenido en grasas oscila en números redondos entre 1% al 7%. Enseguida tenemos a las proteínas. Estas están en un rango de un 7 a 14%. Los carbohidratos totales oscilan entre un 67 a un 77%. El contenido de fibra dietética va del 3 al 10%. Y para los azúcares simples va de 0.3 a 0.7%. De estos datos, se concluye que los carbohidratos complejos representados por el almidón son el constituyente principal de estas arenas. En cuanto a la información nutricional comparativa de las harinas provenientes de la molienda de los vegetales, como es el camote, la papa, el coco y el nopal, tenemos que la harina de coco es la que más grasa posee y la harina de papa la que menos grasosa es. De igual manera, el contenido de proteínas es 4 veces mayor para la harina de coco comparada al resto de las harinas. En relación a los carbohidratos totales, tenemos a la harina de nopal con una cantidad bajísima de carbohidratos totales, solo un 2%. Enseguida, tenemos a la harina de coco con un 53% de carbohidratos totales. Finalmente, a la harina de camote con un 74% y la de papa con un 83%. En cuanto al contenido de fibra, tenemos que la harina de coco tiene un alto contenido de fibra dietética en un rango de un 40%. En contraste, a la de nopal, que ya se la quitaron toda en el proceso de la molienda. Las otras dos restantes harinas oscilan entre 6 y 10%. Finalmente, tenemos en el último renglón el porcentaje de azúcares simples. Te muestro el que tiene más, es el camote, 14%, luego la harina de coco, 6.7%, después la harina de papa con un 3.5% y la harina de nopal no tiene nada de azúcares simples. Te muestro la información nutricional comparativa de las harinas provenientes de la molienda de las leguminosas, representadas por la soya, el frijol y el garbanzo, datos que corresponden a una porción de 100 gramos. Tenemos a la soya con un 38% de contenido proteico. Luego, a la harina de frijol con un 24.4 gramos por ciento. La harina de garbanzo tiene 13 gramos por cada 100 gramos de harina. En cuanto al contenido de grasa, la soya tiene un 21%, la harina de garbanzo tiene solamente un 4.7% y por último, la harina de frijol con 2.4 por ciento. El contenido de carbohidratos totales es para la harina de soya de un 32%, de los cuales 9% es fibra dietética, no tiene azúcares simples, como la harina de frijol que tiene una cantidad importante de carbohidratos totales, un 64% y solo un 5% de fibra. La harina de garbanzo tiene también un alto porcentaje de carbohidratos totales, 67.2 y solo un 3.3 por ciento de fibra dietética, pero además contiene una baja cantidad de azúcares simples, 2.4 por ciento. Para las harinas que provienen de la molienda de las semillas, tenemos la información nutricional en 100 gramos de producto. La harina de linaza es una harina rica en proteína, tiene un 24% y es baja en grasa y carbohidratos totales y fibra dietética. Enseguida tenemos a la harina de almendra con un 9% de proteína, 6% de grasa y 6% de carbohidratos totales, de los cuales un 3% es fibra dietética y solo 1% de azúcares simples. La harina de cacahuate es alta en proteína, un 49%. Y en carbohidratos totales también no tiene fibra y tiene un 15% de azúcares simples y un 14% de grasa. A partir de las tablas anteriores seleccioné las harinas bajas en carbohidratos en base a su contenido de carbohidratos netos que te muestro en la tabla inferior. Para calcular los carbohidratos netos tenemos que restar el contenido de fibra que en el caso de la harina de coco es muy alto. La fibra se resta porque es un tipo de carbohidrato que el cuerpo no puede digerir, por lo tanto no afecta los niveles de azúcar en sangre. Al resultado hay que agregarle los azúcares añadidos, quedándonos así el contenido neto de carbohidratos en 100 gramos de producto. Vemos que en estas harinas el rango de carbohidratos netos oscila entre un 4 a 20%. Y aunque no hay un límite estandarizado por ninguna sociedad científica de carbohidratos netos en 100 gramos de producto, podríamos considerar a una harina baja en carbohidratos como aquella que tiene menos de 20 gramos de carbohidratos netos por cada 100 gramos de producto. De importancia en la selección de las harinas es la consideración de otro parámetro, que es el índice glicémico o glucémico. Este es un indicador que valora el grado que un alimento o producto aumenta la concentración de glucosa en sangre. El valor de 100 se le otorgó al azúcar de mesa, ya que es el producto que aumenta más el nivel de glucosa en sangre. Se consideran alimentos de elevado índice glicémico aquellos que tienen valores entre el 70 al 100%. Un valor medio de índice glicémico será cuando el valor esté en el rango de 55 a 69%. Este está representado en el cuadro amarillo. Se dice que un alimento tiene un índice glicémico bajo cuando su valor es de 55 o menos. Ahora que ya conocemos cuáles son las mejores harinas bajas en carbohidratos y con un índice glicémico bajo, pasaremos a conocer cada una de ellas. Empezaré por definir qué es la harina de almendra. La harina de almendra es un preparado alimenticio que se produce a partir del triturado de las almendras maduras sin tostar, tras someterse a un proceso de blanqueado, donde le quitan la cáscara totalmente, eliminándose la piel que recobre el fruto. Los beneficios de la harina de almendra son los mismos que los de la propia almendra, conocida por ser un alimento funcional o un ingrediente con propiedades fisiológicas positivas para el organismo gracias a su composición nutricional. Aquí muestro algunos componentes nutritivos que se encuentran en esta harina y tenemos que es fuente importante de vitaminas, específicamente de la vitamina B y de la vitamina E. También tiene cantidades importantes de los micronutrientes potasio, magnesio y calcio. Es fuente importante de aminoácidos, así como también de ácidos grasos esenciales. Además, no tiene gluten. Protege al organismo del estrés oxidativo, disminuyendo de esta manera el envejecimiento. Disminuye la acidez estomacal. En resumen, la harina de almendra es increíblemente nutritiva. En relación a la harina de coco, tenemos que esta es un preparado alimenticio que se elabora con la pulpa de coco seca. Se seca suavemente, se desengrasa y se muele hasta obtener una harina fina. Es rica en proteínas, fibra y grasa. La convierte en una harina muy saciante. Te muestro más beneficios de la harina de coco. Por su alto contenido de fibra, ofrece un efecto probiótico, mejorando el tránsito intestinal. Contiene ácido láurico, que ayuda a fortalecer el sistema inmune y la tiroides. Por su alto contenido de manganeso, favorece la buena funcionalidad del sistema óseo, y el sistema nervioso. No contiene gluten. Ayuda a mejorar la absorción de nutrientes que son esenciales, como la vitamina C, la tiamina, la biotina, la colina. Tiene un gran poder de absorción, lo que ayuda a retener la humedad cuando la usamos en las preparaciones de recetas. Tiene un alto rendimiento. Se usa muy poca cantidad para cocinar, comparada con las demás harinas. Es muy rendidora. Y al agregarse en las recetas, disminuye el índice glicémico de la preparación. Otro gran beneficio es que es mucho más barata, comparada al precio de la harina de almendra y linaza. La harina de linaza es un preparado alimenticio que se produce a partir de la extracción de la semilla de la planta de lino. Se tritura y luego se muele para obtener la harina fina. En este tipo de harina destaca por su contenido en ácidos grasos del tipo omega 3, omega 6 y omega 9. Es rica en calcio, cobre, fósforo, magnesio, manganeso, en la vitamina B1, B6 y en la B9 que es el ácido fólico. En cuanto a los beneficios, tenemos que puede mejorar la salud digestiva, puede aliviar el estreñimiento, ayuda a bajar las grasas, previene la inflamación y ayuda a estabilizar el azúcar en sangre. Las harinas bajas en carbohidratos son excelentes alternativas a la harina de trigo. De ahí que es útil conocer la manera en que se sustituyen entre sí. Así tenemos que no todas las harinas se sustituyen igual. Esto es, no tienen una relación uno a uno. Dependiendo de la harina que usemos como alternativa al trigo, habrá que hacer ciertos ajustes para que la receta nos quede perfecta. Cada harina también aporta su propia riqueza nutricional a la mesa, ofreciendo cantidades variables de grasa, proteína, carbohidratos, fibra, vitaminas y minerales. Recuerda que el asunto es que algunas de estas harinas necesitan más líquido o más huevo para ligar los ingredientes y tener todo integrado como debe de ser. De otra forma, el rendimiento de las harinas no será el más adecuado. A manera de reflexión final, puedo decir que las harinas bajas en carbohidratos han ido cobrando popularidad en los últimos años, como lo expuse anteriormente en este video, y podemos disfrutar de las mismas texturas y cohesión que ofrecen las harinas regulares, pero con un menor impacto glicémico, lo que se traduce en mucho menor impacto en la producción de insulina. Más aún, estas harinas sustitutas proveen más sabor al alimento, puesto que son ricas en nutrientes, de ahí que resulten en una multitud de beneficios en la salud. Digamos, de aquí en adelante, adiós, harina de trigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!